Nosotros somos mexican, somos diseñadores gráficos, ilustradores y muralistas. El nombre del mural es Uno con el mar. La idea es rescatar un poquito las etnias de aquí de la zona, específicamente los pericúes y los huaycuras. Y bueno, representar ese amor que tiene también la comunidad actual por el mar y por su entorno y cómo a mí me ha quedado como un claro ejemplo de lo que es vivir en armonía con tu entorno. Pues la verdad es que la gente aquí, la gran mayoría me ha tocado gente muy amable, muy comprometida con su ciudad. Me encanta conocer gente que quiere conservarla, que quiere hacer cosas por ella. Ciudad Mural es armonía. Armonía. ¡Gracias!